Mi papá por ejemplo que vive en un pueblo de Michoacán, que no voy a decir cuál porque la verdad es que está muy feo lo que dijo, él se acaba de cambiar y le digo, ¿cómo te fue, papá? Mi papá es de Mochisinaloa, dice, bien hija, nomás que los lugareños dicen que nomás había de barriar el pueblo en lugar de tener cárcel. ¡No! ¡No, bueno! ¡Ay, qué bonito! Así está Michoacán. Ojo, ojo, está muy feo lo de la familia en contra del gobierno por asuntos de narcotráfico, ya lo saben, donde se ha descubierto que políticos, el hermano del gobernador de Michoacán o el medio hermano, ahora hay una supuesta llamada de la tuta, que es uno de los jefes de este cártel, de la familia. El diputado federal, este que está metido también, el electo, del partido verde. Del partido verde. Y bueno, la tuta habló un programa hoy de Michoacán, donde dice que el presidente de la república debe de destituir a Genaro García Luna, que es secretario de Seguridad Pública, o sea, está muy feo. Ya dicen, ya dándole órdenes. Está bollando órdenes, pero bueno, cambiando de tema, Paula Sánchez. Justamente no se me... ¿Cómo se instituyeron a un jefe de la policía, también, el narco? Muchísimo. Y si no se sale, lo seguimos matando. Y siguieron matando hasta que renunció. Ah, bueno, pues, bueno, ¿y en Juana cuántos han matado? Está espantoso, pero bueno, tiene que haber un orden a final de cuentas. Dicen que por esa razón es que Canadá está pidiendo visa a los mexicanos, que no es por el asunto de los que han pedido ser, este, presos, perdón, refugiados, etcétera, sino que es por las vías de la droga. No, indudablemente hay una situación completamente distinta a la que se ha vivido años atrás. De hecho, el gobierno norteamericano está presionando al gobierno mexicano para quitarle el fuero castrense a los militares. ¿Esto qué quiere decir? En México, como en muchos otros países, los militares y sus delitos se juzgan en cortes aparte y con leyes y castigos distintos a los civiles. Entonces, debido a la iniciativa Mérida, donde Estados Unidos está apoyando a México con mil cuatrocientos millones de dólares para el combate al narcotráfico, pues ahora resulta que José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, está presionando al gobierno norteamericano, de alguna manera, para que detenga la última parte de los fondos para el combate al narcotráfico, hasta que México no responda por los militares que tienen cargos por delitos contra derechos humanos en aras del combate al narcotráfico y algunos otros. Exactamente. Entonces, es muy grave porque nos está pegando por todos lados y justamente el narcotráfico surge en todos los lados. Ahora, espérate, yo adoro, espérense, adoro a los gringos que den la paja en el ojo ajeno y no en la viga que traen dentro. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal Irak, Afganistán, Vietnam, Corea, Guantánamo, señores de Estados Unidos, eh? A los ilegales, ¿cómo los tratan? O sea, también, o sea, no son nadie, eh. Deberíamos tener nuestra página así de, a ver, si usted se va a ir de mojado, no se vaya a estas ciudades, que ahí lo van a tratar de mal. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es que definitivamente en México... Imagínate. Hay que dar la ruta Salma, Jai, que esa va a ser puro centonajito, desde Coatzacoalcos hasta San Ángel y de puro centona hasta Hollywood. Y no le pasó ni la mira ni nada. Ojo, ojo, que México... La ruta Salma, ¿qué? México es el país de la impunidad también. Y es cierto que una ley que protege que alguien sea juzgado a puerta cerrada... Tiene razón. De alguna manera sí propicia la impunidad. Bueno, pero también tu comentario me motivó a decir eso, mi pequeña protesta, también tengo derecho. Estoy de acuerdo. Una cosa, amigos de Estados Unidos, cuiden Elizabeth Taylor, está muy grave, se traumó por lo de Michael Jackson, no se había traumado de verlo, no. Se traumó porque Michael se murió y ahora ya están persiguiendo como delito de una asesina... O sea, supuestamente ya está considerado o tipificado como asesinato de Michael Jackson. Ya están estableciendo... Le hicieron caso a la toya. Una investigación, le hicieron caso a la toya, se sospecha del doctor y Elizabeth Taylor, vean la pobrecita en la foto cómo está. Oye, pero la toya también, la toya que cuando... El asunto de la pederasta... La toya ni me la toques, ¿eh? Decía, yo sé que mi hermano es pederasta y voy a decir... Pero la toya te adora, me habló ayer. La toya no me la toques porque es el pato zambrano de allá, fíjate. Y si pasamos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Nocturninos. ¡Bravo! ¡Se adora la toya! La toya me habló. Están todos aquí felices con nuestra invitada que al rato la van a ver. Sorpresa, sorpresa. Pero está con nosotros para hablar de la máquina del tiempo y de aquellos momentos de Luis Miguel, Mario La Fontaine. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Gracias, amigos. Gracias, gracias. Muy feliz de estar aquí. Como que huele a cebolla. Huele a cebolla. Huele a sopa de cebolla. Soy yo. ¡Qué cebollón! Con ese cebollón me como una sopa. ¡Ay, gracias! Me metí en el personaje, no me he bañado en dos meses, pero gracias. Es una puerca. No, oigan, vamos a ver Luis Miguel. Esto es una gloria. Es directo al corazón. Luis Miguel vestido como el principito. Era como el hijo del principito y Francis. Veanle la ropa, por favor. Pongan a Luis Miguel para que lo vean. ¡Qué bonito cantaba! No es una gloria. Dime, Mario, ¿qué opinas al respecto? Bueno, aquí hay dos influencias clarísimas de momento. Una era Miguel Bosé y la otra Michael Jackson. Sí, sí. Sin duda. El pelito era de Paulina. Sin duda, sin duda. El pelito era de Paulina. Yo creo que más bien era el papá detrás porque era medio perverso el asunto porque lo sacaban con mallitas, con bota hasta la rodilla. No, vas a ver que además esto es muy fuerte y Raúl Velasco o no se daba cuenta o promovía a los pederastas. Van a ver la siguiente escena de la misma canción. Luis Miguel trae un pantaloncito como para montar sin calzón y se le nota su miembro. Y lo cual es muy fuerte para un niño tan chiquito. Mira, van a ver. Ahí está con el micrófono que, bueno, eso podría ser fálico. Miren, vean cómo se le nota el miembrito. ¡Ay, ay, Horacio! ¡Perdón, es verdad! Claro, el peperami. Para que vean que no nada más se le veía a Beníbarra y Timbiriche, también a Luis. Oye, pero no es fuerte, dime. Sí, es muy fuerte. ¿Por qué le pusieron un suspensorio? Y además esto viene acá, después de Menudo fue el que lo hizo, porque Menudo al principio también salen con esas mallitas y se les veía su peperami a todos los niños. Yo estoy en choque. ¿Por qué estás en choque? ¿No sabías que así es la diferencia entre sexos? No, no tenía idea que había esto. No, porque aparte cantaba como niña. Ella dice porque el Latin Lover se lo esconde tan bien que como en esta época se veía tanto. Pero es que al Latin Lover yo creo que le gustaría cortárselo, que es distinto. Bueno, a ver, tú no tienes corazón también, pero espérense, esto es genial. Yo no sé qué tiene que ver Don Ramón de la vecina del Chavo con Luis Miguel en este especial de Piratas, que hace ver a Johnny Depp verdaderamente como cachirulo. Bueno, pongan esto, vean, vean, por favor, escuchen, además tiene diálogo. ¿A quién? Sí, ahora sí. Vamos a acabar. Vamos, que no sabe. Vamos, es mucha gente. Vas a acabar. Yo hice mi trabajo, mi hijita, así que entrele. Cante, cante. Ay, si quieres puedes cantar. Cante, cántame. Mira, y él se va a acostar, vean el ritmo de la escena, él se va a acostar, así con mucha calma, hace su hoyito, miren, chas, 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 y Luis Miguel resignado se va a poner a cantar, que además el vestuario de Luis Miguel era como de la novela Martín Garatuzza y no le quedaba. Claro, claro, bueno, aquí sí no cabe duda que Carla Estrada ha hecho grandes producciones en la Cecil B. de Man de Televisa junto a esto. Estas eran producciones de Alberto del Bosque, si no mal entiendo. Que chafas. Que eran bien chafas y que era el encargado creativo de la parte de Raúl Velasco de hacer todos estos musicales que no llegaban a videos, pero sí es increíble porque ese mismo vestuario lo vio hoy en la mañana en el almacén. Es el mismo, sigue en stock ese tipo de ropa que usaban los polivoces y seguramente... Es que lo van a usar para corazón salvaje ahora que se le va a grabar. Miren, ahora... ¿Le quedará a Yañez? ¿Le va a quedar a Yañez? Por supuesto. Nada más que le pongan buen brasier. Mira, a ver, Luis Miguel, cántanos vestido de piratita, por favor. Vean cómo le queda grande la hombrera. ¿Por qué canta tú no tienes corazón en Caleta, que es una isla despierta? No entiendo, no entiendo. No, y el esqueleto ahí al lado con el sombrero. ¿Y por qué cantas como a tres cámaras y nomás hay una? Ahora, en el mundo de la moda en esta época pasaba en Inglaterra los famosos New Romantics, que era regresar a estos vestidos románticos, pero aquí en México no. No, bueno, no. Para nada, para nada. No parecía muy romántico. La verdad es que mi Luis también tuvo esa etapa de bien chachón, ¿eh? Ahí ya parecía lanchero, perdón, perdón. No, chapa lo que vamos a ver a continuación es un concierto grabado de Luis Miguel. Por favor, analicen audio, coristas, escenografía y look. Cantando, decidete. Pónganlo, por favor. Pónganlo. Analicen las tres coristas de colores. Luego las bailarinas, que están como de porra de colegio. Luis Miguel en traje saga. Las plantas, las fans y el audio. Escuchen. Y el logotipo verdaderamente humilde. Bueno, ¿se acordarán que Luis Miguel tuvo mucho éxito con esa canción de Palabra de Unork? Estaba grabada en la discoteca de moda aquel entonces que era el Bach. Sí, claro. En el Pedregal, que había leones y que había todo un rollo. Él siempre fue discotequero como de segunda, ¿eh? Bueno, pero escucho más de esto. Pongan la segunda parte de Decídete, por favor, Mario, para que goces. Y esta canción era sexual, esta canción era sexual. Pero ve, por favor. No, 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 las niñas, las niñas, las niñas. ¿Qué las de atrás? Eran del club de fans y les dieron chance de bailar. Con más panza que Maguicha, verdaderamente. Qué barbaridad. Parecen Maguicha y Jiromi. Sí, sí, sí. Y parejísimas todas. Qué horror. O sea, en la Academia dirían que qué gatos, verdadero. Los de la Academia dirían, miren esos nacos, los de la Academia lo dirían. Exactamente. Lo curioso es que este fue uno de los hits de Luis Miguel más precoces, porque ya hablaba de una primera entrega y de que te aventaras al numerito con él. Aunque fueran niñas. Ya, Luis Miguel el hombre. Y el señor Velasco, pues era muy persinado, pero promovía estas cosas. Bueno, espérate. Ahora, los muchachos de hoy en Exe Tu, en italiano, después de regresar de San Remo. Pongan, por favor, esto. Ahí fue cuando Luis Miguel un poco ya triunfa internacionalmente, ¿no, Mario? Ahí era guapo. Sí, y esa canción, que bueno, es de Toto Cotuño, que es uno de los grandes italianos. En México pasó sin pena ni gloria, pero fue un hit fuerte de él internacionalmente. El único que lo colocó como cantante importante en Italia. Exactamente. Y sí tenía, bueno, todos sabemos decir pizza, peperami, y todas las palabras en italiano, lasaña y todo eso. Creo que sí era claro que él se hablaba italiano por su mamá. Pero fue una canción. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Dónde está? No, no, señorita nos contesta, aquí estoy. Aquí estoy. Acá estoy. Con la tigresa. Sí. Ay, qué susto. Arraigada. Arraigada. Vamos a cambiar de canción. Un rock and roll, un rock and roll sonó. La escenografía no la entiendo. Es como de Cachirulo, en verdad, o de El Cubo de Donalú. No sé, miren. Como del programa de Anabel. Sí. Seguramente grababa un escenso. ¿Era del programa de Anabel? Como obra de Fred Roldán, más bien, eso parece. Ahí ya se sabía guapa, ella ya. Ah, no, guapa y sexy. Pero ya había medio jotería, ¿no? Eso del suéter abierto, nada, abajo. Esos suéteres los usaba mi hermana. Sí. O sea, eran de mujer. Eso le...